¡Muy buenas a todos, Peñitas! Yo soy Bandolero7.0 y bienvenidos a Minecraft. Hoy os traigo un mundo nuevo, gratis para todos, Trial Chamber Legend. Leyendas de la cámara de prueba. Vamos a echarle un vistacito a crear nuevo mundo. Aquí. Aquí lo tenemos. ¡Crear! Ahí vamos. Trata bien a los animales. Construye un corral para mantenerlo a salvo. Eso está bien. Venga, aquí estamos ya. Aquí. Vamos a la Star. Venga, Trial Chamber Legend. Aquí comienza. Bueno, bueno, qué retro. La musiquita y todo. ¡Ojo, el indiano John! Ahí vamos. Llevamos ahí un lorito también con gorro. Venga. Bueno, todo en inglés. Vamos a ver, aquí hay tormenta de arena afuera. Aquí estamos a salvo. ¿De acuerdo? ¿Qué es esto? ¡Bien, bien! ¡Español! Eso me interesa. A ver, unas aulillas. Vale. La antorcha alumbró poco, la verdad. Venga, tenemos intro y todo. ¡Ojo! Esto va a ser malote. ¡Ay, que no ha cerrado el pajarillo! ¡Oh, no! ¡Volveré para salvarte! ¡Cachi! Que nos han pillado. Bueno, y aquí comenzamos. Vale, aquí está el coleguita. ¿Quién tiene John? Háblale al... al arqueólogo. Vale. Pues aquí lo tenemos. A ver. Está atrapado en estas ruinas su amigo, ¿vale? Pues claro, habrá que ayudarlo. Entra en la cámara. Avanza hacia la entrada oscura. Ok. Pues ya hemos hablado con él. Vale. Está fatal. El hombre. Ahí se va creando el mundo. Con el popping. Ya podría haber pasado el Minecraft... a PS5, ¿no? Y aquí vos serías de aquí, eh. Vamos a ver. ¿Qué pasa aquí? Entrada. Venga. Ya estamos aquí. ¡Ayuda! Es que es un mago, ¿no? Con... con destes de viento. Hay un remolino que tiene. Bueno, vamos a ver. Colecciona algunas armas y armaduras. De los cofres. Vale. Hay que salvar a... Alay. Se llama el pajarito. Traer. No creo que extraiga nada. A ver si me dan un arma, un pico o algo. ¿Dónde están los cofres? ¡Vamos! ¡Vamos! A ver... Aquí hay un par de ellos. Venga, a ver qué trae esto. ¡Bueno, bueno! Tenemos espadita y todo. Aquí. Una gotita de cuero. No tenemos de la otra. Bueno, casco de hierro. Pantalones. La coraza. Y la hacha que me la llevo también. Bueno, no sé si llévanme los dos, eh. Para luego. Por lo menos uno de cada, yo qué sé. A ver la botita de cuero. Tiene protección e irrompible. Está muy bien. Ok. Ya está todo. A ver, me cojo un casco más. Una coraza más. Y los pantalones. Vale. Lo tenemos aquí. Ojo, que aquí hay más cositas. Vale. Ok. Vamos a recetas ahí para hacer, ¿de acuerdo? Para crear. Eso estamos en Minecraft. La coraza de malla. Esta no la ha cogido, la coraza de malla, tú. Casco de hierro, sí. Sí. Coraza de hierro también. Mata de hierro también. Y malla de hierro también. Creo. Malla de malla. ¿Se es nueva o qué? Maña de hierro las tenemos. Vale. Pues yo creo que ya estaría. Puede romper la telaraña. Muy bien. Habrá que equiparse, digo yo. Ok. No. Aquí. Vamos. Casquito. Malla de malla. Coraza de hierro. Este aquí. Ese ahí. Ese ahí. Bata de cuero. Casco de hierro. Coraza de malla. No. Echa de hierro. Malición del artrópado. Uno. Cinco de daño de ataque. Pues no sé. Malición del artrópado. No sé. ¿Y el escudo? Ok. Espada de piedra. Bueno. Malla de hierro. Yo creo que nos viene mejor. A ver. Me quito esta. Malla de malla. Como está. Ok. Más o menos. Vale. Hay que ir a la cámara para salvar. Hola. Bueno. Pues ahí continuamos. Ok. No creo ni cual era para bloquear. Te pego leche. No es el del. Ok. ¿Dónde voy? No hay historieta. Tú. No se subía aquí para nada. A ver. Ojo. Ojo algo. Pulir cera. Dice. No tengo ni idea, tío. Pulir cera. Dice. Mira la cámara para salvar a la. Pulir cera. La por. A ver. No habrá por ahí una telaraña o algo, ¿no? Yo que no he visto nada ahí arriba. Digo a ver si me da. Pero no. Corteza. Sí. Corteza sí me ha dado. Mira. No puede ser. Otra cosa. Por aquí. Vamos para allá. No. Aquí ha sido donde he comenzado. Va, va. Por aquí. A ver. ¿Qué encontramos? Sí. Aquí donde está. A ver. A ver cómo lo salvo. Que va a venir el otro y me va a matar. Ahí vienen. ¡Ostras! Cuántos zombies. Y aquello me servirá para algo. A ver. El fuego este. No, no. Vienen. Que vienen. Que vienen los zembacos. Fuera, bicho. Fuera. Bueno, no le he cuidado. Ok. Un poquito. Cuidado. Cuidado por detrás. Sabía yo que me iban a atacar por detrás. Dame cosita. Vale. Ahí las damos. Un poquito. Van saliendo un montón, tío. Eso no me mola. Ojo. Ojo. Ahora mismo tengo que darle pulicera a eso. Yo qué sé. No creo. A ver. ¿Cómo hacemos esto? Tintirirín. Tintirirín. No. No hago nada. Cuidado. Yo. De momento no. Cuidado. Cuidado. Es que van saliendo más. Me van a hinchar. Pues salen tantos. Ok. ¿Me ando por detrás o qué? Vale. Cuidado con la brisa. Me dice ahora. Oh, Dios. ¿Dónde está este? Uy, uy, uy. Que viene. Que viene tú. Corre, bándole. Vamos a arbolar. Este tío. Derrota a Briss. Oh, my God. El Briss. No, si me hago daño yo. A ver. Y se me ha dado, pero bien. Me da todos los golpes, tú. Eh, que no he dicho ni uno. ¿Cómo le doy? Guau, guau, guau. Cuidado, cuidado. Eh, cuidado. Se me ha dado. Toma, ahí le he golpeado, eh. Cuidado, cuidado. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Ay, 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 que viene. Estoy despistado, eh. Me está haciendo la 14-15. Toma, ahí le he dado. Toma. Lo he derrotado. Bien, bien. Nueva receta. Ok, el frío. Muy errado. Y eso, ¿cómo lo cojo? Saltando o algo. Crastea una carga de viento. ¿Cómo llego, tío? A ver. No llego. Bueno, vamos a craftear un poquito, a ver qué tal. Crastea una... A ver. Carga de viento, lo que me ha dicho. Crear. Ya la tengo. Vale. Este no puedo todavía. ¿Qué me pide, tío? Un cuadrito o algo. Bueno, vamos a ver. Mira el aliado de la que es usando la wind chair. Carga de viento. A ver. ¿Cómo le doy yo esto? Venga. Averiguado. Vamos a tener mal pajarito libre. Amigo. A ver libre. A ver libre. Ok. Sigue la light. Hacia el... El transportador de piedra. Bueno. Y aquello, yo quiero coger aquello. Y lo alto no puedo coger aquello. Vamos, sígueme, dice. Casi, tío. Je, 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 je. El parco lo llevo regular. Está a la misma distancia, así que... A lo mejor desde allí o algo. A ver. En el cabezón. No me llega. Seguro que eso viene bien. Me parecen emeraldas de estas. Pero bueno. No sé si llegaré o no. Bueno, aquí estamos ya. ¿Cómo interactúo con él? Interactúo con el warstone. A ver qué le hago yo al warstone. Cane podrida. No sé cómo hacerle algo a esto, eh. ¿Traer? No. No. No sé. A ver. Algo le tendré que hacer al chisme este. Arrojar. ¿Vale? No. No le he dado. Arrojar. No arrojó. Ahora. Dios, pues me queda una nada más, eh. Y este. A ver. Gracias por salvarme, me dice. Ahora, ahora. Vale, vale. Lo tenemos. Vamos. Ok. Lo ha llevado aquí. Una especie de templo y tal. Me dice que lo siga. Ok. 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 Vamos para allá. ¡Ojo! Bienvenido a Brispic. Ok. Un río, el pueblo. Estupendo. La granja armadillo. Vale. Tamear armadillo. Bueno, bueno. Tenemos tareas aquí. Vamos a encontrar la arquitecta de la aldea. Siempre está volcada a mejorar picoventos. Maravilloso. Maravilloso olor a pan recién horneado. Proviene de la panadería. No olvides pasarte para darle una alegría al cuerpo. Tras sargento e instructora. Entrena detrás de la aldea. Ponga a prueba tu habilidad en su compleja carrera de obstáculos. Eso va a estar chungo. Allí arriba está la torre. Ok. Los del pueblo necesitan nuestra ayuda, ¿vale? Aquí tenemos una serie de misiones. Ah, pues estupendo. Veo la aldea. Vale. Para ver... ...si alguien necesita ayuda. Bueno, allí que vamos. Ok. Bienvenido a Brispick. Ven. Vale. Las diferentes señales, la panadería y tal. Nosotros seguimos al pajarito. ¿Quién es? ¿Su socio o qué? Ven. Aquí está lo de las misiones, ¿de acuerdo? Selecciona misión en el tablón de misiones de la aldea. Aquí tienes un mapa y un libro de información que te ayudarán en tu viaje. Bueno, vamos. ¿Qué tenemos por aquí? Yo cubrí un montón de cosas. Una patata. Vale. La poción me la dejaré. Carga de viento. El libro de objetos. Y el mapa. Muy bien. Un libro de información que te ayudarán en tu viaje. Vale. La hoja está insaltable. No se puede soltar. Eliminar ni usar para fabricar. Ok. Nos adaptamos ahí en el medio. Que brilla. Y hay que ir a la otra casa para hacer las diferentes misiones. Bueno, bueno. Pues estupendo. ¿Y este? A ver. Bienvenido a 1.21 para usar. Ahí el contenido. Vale. Armadillo. Bueno. Un montón de cositas maduras de lobo. Un montón de cositas que trae nuevo esto. ¿Vale? Ok. Que se cae. El libro. Pero para acá. Vale. Lo dejamos por ahí. Bueno. Lo dejamos por aquí. Ok. Y ahí estaría. ¿Vale? Chavales. Vosotros ya. Pues vais haciendo las misiones. Los diferentes mundos. ¿De acuerdo? Los diferentes casas. Habrá que empezar por este. Imagino. El que queramos. Pues nada, Peñita. Un saludito aquí. De parte de Bandolero. Ya sabéis. Nuevo mundo gratis. Venga, Peñita. Nos vemos en la próxima. Bye. Bye.